¿Qué es ser un profesional y qué es ser un aficionado? Mucha gente se confunde en esto y tiene sus razones y sus motivos. Pero vamos a explicarlo primero, lo que es ser profesional. Ser profesional no es ser el mejor y el máquina y el máster del universo. Cuando tú le dices a alguien, como yo por ejemplo, soy fotógrafo profesional, no estoy diciendo que soy el mejor, estoy diciendo que me dedico a ello. Ser profesional en algo quiere decir que te dedicas profesionalmente a eso. Por ejemplo, en mi caso yo soy fotógrafo profesional porque trabajo de fotógrafo y vivo de ello. Es mi principal trabajo y vivo de ello. Y eso no quiere decir que yo sea mejor o peor que nadie, simplemente que me dedico a ello. ¿Y entonces qué es ser aficionado? Pues ser aficionado es básicamente aquel que no se dedica profesionalmente a eso. Es decir, un fotógrafo aficionado es básicamente un fotógrafo que tiene la fotografía como un hobby, como una afición. Puede ganar dinero esporádicamente, pero no se dedica principalmente a la fotografía. Entonces, ¿dónde está la confusión que hace casi todo el mundo? El problema es que tendemos a dejar la palabra aficionado como de forma despectiva. Y cuando le dices a alguien que es un fotógrafo aficionado, en muchos casos se ofende, porque sienten que le estás haciendo algo despectivo. Y tienen un poquito de razón por un sentido. Una de las definiciones de la palabra aficionado en el diccionario va dirigida a los profesionales. Y dice, aficionado es todo aquel profesional que ejerce mal su trabajo. Resumiendo, que si tú a un profesional, a un fotógrafo profesional, que se dedica a ello, le dices que es un aficionado, le estás dando a entender que su trabajo lo está haciendo mal, o que es mal fotógrafo. Por lo tanto, sería como un insulto. Pero una persona que no se dedica profesionalmente a la fotografía, es un aficionado. Y eso no lo convierte en peor fotógrafo. Podría decirte cientos de fotógrafos aficionados que son mejores que fotógrafos profesionales que conozco. Tú puedes ser un fotógrafo aficionado, dedicarte a otra cosa, a otro trabajo, lo que sea, y tener como afición, como hobby la fotografía, y ser la hostia de bueno. Pero al no dedicarte de forma profesional, pues no serías un fotógrafo profesional. Tampoco tiene nada que ver con el equipo que uses, pese a que hay equipos que son equipos profesionales. ¿Por qué? Porque son equipos fotográficos de más calidad, de mucha más calidad, que se utiliza especialmente para la fotografía a nivel profesional. Pero el hecho de que lleves un equipo profesional no te convierte en un fotógrafo profesional. Lo que te convierte en un fotógrafo profesional es dedicarte a ello. Espero que se haya quedado todo claro, por si hay alguna duda, describidme, dejadme qué opináis, me interesa vuestra opinión, dejadme vuestra opinión por aquí, que cuando pueda, pues la iré leyendo. Abrazos, pellizcos y mordizcos, y nos vemos en el próximo vídeo, que lo subiré cuando me salga de... Cuando tenga un rato, hoy tengo un rato.